y a la señora Cecilia Sánchez de Quintores que la hizo nos vamos al señor Martín Aguilar y a la señora Elena López ¿dónde están? ¿dónde se encuentran? nos vamos también, continuamos con saludos saludando al señor Alejandro Rojas y a la señora Leticia Romero ¿dónde están? aquí nos tenemos de plano saludamos al señor Sergio de Jesús y a la señora Margarita Espíritu la que anda, Sergio de Jesús está bien en los públicos, aquí está su compadre saludamos también al señor Alberto Martínez y a la señora Alicia Pérez ¿dónde está don Alberto? ¿quién es don Alberto? un saludo para don Alberto que está presente y la señora Alicia Pérez vamos a saludar al señor Hipólito Chávez y la señora Ema Flores ¿dónde están? ¿dónde están? vamos a saludar también al señor Raúl Ramírez y a la señora Alicia Chávez don Raúl Ramírez, un saludo por usted que tiene la música de pequeños, ya la tocamos vamos a continuar con otra lista, compadre fuerte el aplauso, son los fiscales nuevos son los fiscales nuevos, fuerte el aplauso continuamos con la lista y sus mayordomos del Santísimo Nuevo señor Nicolás Sánchez Flores y esposa señora Guadalupe Limón Morales ¿dónde están? los mayordomos del Santísimo Están aplausos, fuerte para ellos recuerden que se escuche volvamos también al señor Alfonso Morales Diego y a la señora Mercedes Bravo Hernández fuerte la torta para ellos ¿dónde están? aquí en la segunda mesa los tenemos saludados continuamos con Miguel Luna Reyes y la señora Carolina Sacramento Santo ¿dónde se encuentran? ahí está el aplauso para ellos que están aquí tan cercitas de mí continuamos saludando al señor Santos Pérez Aguilar y la señora Teresa Alonso Pérez ¿dónde están? señor Santos de la Oma ahí está el aplauso para el señor Santos y la señora Teresa Alonso continuamos con Luis Chávez Morales y la señora Marta Ramírez Luis Chávez Morales y la señora Marta Ramírez ¿dónde están? ahí está el aplauso para don Lalo Ramírez también vamos a continuar también con el saludo para el señor Gonzalo Flores Ramírez y la señora Rosario Flores Sánchez ¿dónde están? don Gonzalo Flores aplauso fuerte para don Gonzalo ya nos mandó tres canastas de frutas vamos a saludar también al señor Román Rosa de Jesús y a la señora Silvia Averón Rosa señor Román a la una ¿dónde están? don Román y la señora Silvia a las dos ahí están el aplauso fuerte para don Gonzalo